Partida en la primera carrera de Golden Gate Fields, viene por la parte interna la número 4 Indian Dancer junto a la número 5 Rush Bucket y la número 2 Early Morn a pelear por el primer lugar. Desplaza Rush Bucket por fuera pero por el centro Indian Dancer se defiende, aprovecha la baranda Early Morn para colarse y se viene el primer puesto. Indian Dancer quedó segunda, en el tercero quedó el ejemplar Rush Bucket, enseguida anda el Lead Actress, la gran favorita de la carrera. Más atrás quedó Odessa junto al ejemplar Liz in the Game. Está dominando la situación Early Morn en el segundo Indian Dancer a un cuerpo, en el tercero Rush Bucket, el Lead Actress está en el cuarto con Grian Anton Georgi a la expectativa de la velocidad de la carrera en 24.4 en el primer cuarto de milla. Domina Early Morn con un divino de 20 a 1 en la pizarra. En el segundo Indian Dancer, en el tercero Rush Bucket, la yegua Lead Princess está todavía en el cuarto puesto. Están pasando la media milla en 51.3, un parcial muy lento para esta Early Morn. Indian Dancer a medio cuerpo en el segundo. Rush Bucket en el tercero también invistiendo la puntera. El ejemplar Lead Princess, Lead Actress está muy comprometida en el quinto puesto. Está por fuera tratando de desplazar Rush Bucket y lo logra. Rush Bucket adelante. Ahora sí se moviliza el Lead Actress por el centro de la pista. Cuando van a girar la última curva, muy disputada la carrera. Entran en la recta final. Rush Bucket está dominando por el centro de la pista. Insiste. Ahora por fuera la número cuatro, el ejemplar Indian Dancer. Pero Rush Bucket y vuelve por el centro el siete. Odessa, Odessa por dentro. Corre mucho. Odessa desplaza y se viene a ganar la primera de Golden Gate Fields. En el segundo Rush Bucket. Tercera el ocho. This is in the game.